¡Ale! 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 Yo tan solo pido eso pa' que tiembla estar con besos cuando esté Susana Díaz Y por mi Andalucía Reconozcan ese acento porque es puro sentimiento y es pura filosofía Que no haga como los otros, que piense siempre en nosotros Un día le pido a Susana Díaz que sea para Andalucía esa líder diferente Verde que cuide la blanca y verde y recuerde que es su vente Ya son libres que es mejor que independientes